Esta es la segunda parte de tus idols más feas del K-Pop. En el puesto número 7 tenemos a Yigio de Twice. Bueno ella solía ser gordita y plus fea, ahora bajó de peso y se quedó solo fea. Nuestro hermoso Kan Daniel la hizo popular aparte de estar en un grupo pedorro como lo es Twice. Twice fuera completamente visual si no estuviera esta hojona que parece sapo, sin ofender. Yigio cuéntanos tu amarre para tener a Kan Daniel. En el puesto número 6. Chaerjeon de Twice. La verdad que esta es más fea que Yigio de hecho es la más fea de todo su grupo y de todas las idol del K-Pop. Dicen que Yeri es fea pero a esta si la veo fea, es como la Sunghae femenina pero afeada. Pásale a tu amiga Twice para que se arda con la verdad. Nunca serás como Misuyu bebé. En el puesto número 5. Bueno me duele ponerla pero tenía que hacerlo, según las chinas Rose tiene cara honda y es la menos guapa del grupo. Aunque según por su cara dicen que es la menos guapa del grupo, que de hecho aparte de que su empresa la hace verse demasiado delgada no le queda. ¿Ustedes qué piensan? No es Yishou pero tampoco es para que le digan fea a la Rosita, bueno al menos tiene talento. En el puesto 4. Seul Gi, bueno fue denominada la hermana de Siko Miosita que de verdad la amo, pero para los chinos mata perritos. Dijeron que no era tan guapa como las demás miembros, y pues yo creo que no pero es lo que dicen. Aunque dicen que es una de las más naturales del mundo chino. Te amamos orejona. En el puesto 3. Lie, esta chica que hizo a su grupo popular llamado Momolando, pues se hizo viral por ser la fea del K-Pop del momento. Aunque ella, no hizo nada al mundo su cara así. Era muy feita así que decidió operarse y se volvió hermosa, no como Jessica toda culerita. En el puesto 2. Jahuasa, bueno creo que no hay mucho que decir que Juasa está bien fea. O sea no me van a negar ese hecho, digo tiene un cuerpazo pero la cara Dios parece la gemela perdida de Rapfeo. Les juro que yo hasta busqué si eran primos o hermanos. No sé pero parece un poquito a un mono también Jahuasa, tipo a Jaimito de Soy la Comadreja pero igual. Le voy jajajaj. En el puesto 1. Raramente no es Jahuasa, pero la chica que impactó con su fealdad fue la chica de Itchichairjeon. Sorprendentemente esta chica a pesar de ser fea y parecerse a uno de los Bakiardigans debutó como idol. HMM bueno la verdad si me dio pena porque la mamá salió a hablar. Pues de cualquier forma impactó al K-Pop. No la critiquemos mucho, digo Jahuasa está más fea. Gracias. 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 Gracias.